El Ayuntamiento de Estepona informa de que se han registrado 90 empresas en el Censo de Empresas Locales de Estepona, creado hace solo un mes por el Consistorio para la Adjudicación Directa de Obras Menores y Servicios, por un importe total de 2 millones de euros. El alcalde José María García Urbano anunció el pasado 20 de marzo esta iniciativa municipal como una de las medidas para reactivar la economía local tras la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus. De entre los negocios que se están sumando a esta iniciativa hay empresas de la construcción, de carpintería metálica, limpieza, fontanería, electricidad, mantenimiento, hostelería y restauración, así como ingenieros y arquitectos, entre otros. El Consistorio sigue recepcionando solicitudes a través del espacio que habilitó en la web municipal www.estepona.es, donde las entidades pueden dejar sus datos para participar en esta iniciativa. El enlace directo para completar el formulario de datos es ayuntamiento.estepona.es barra actualidad barra censo guión empresas. Con esta iniciativa se reactiva la medida pionera implantada en 2012 de adjudicación directa de obras menores a empresas de Estepona. De esta forma se prevé la inversión de 2 millones de euros en un plan con más de 40 actuaciones de mejora en el extrarradio de la ciudad, lo que supondrá la adjudicación directa de obras por un importe máximo de 40.000 euros a empresas de Estepona. Para ello, tal y como se hizo con anterioridad, el Consistorio ofrece a todas las empresas de construcción y servicios de la ciudad la posibilidad de inscribirse en este censo local para llevar a cabo estas actuaciones. Con ello, el equipo de gobierno vuelve a implementar la iniciativa que con éxito logró en la anterior crisis económica activar el empleo local y contribuir con esta medida extraordinaria a ayudar a las empresas locales en momentos difíciles, favoreciendo así el empleo directo e indirecto en la ciudad. Hay que recordar también que el Ayuntamiento de Estepona tiene ya preparados los pliegos de contratación para movilizar un total de 80 millones de euros en inversiones productivas en la ciudad que generen empleo y que dinamicen la economía local.